¡Suscríbete al canal! En toda América Central, estamos en todo el país, el 11 es el 11 en cualquier parte de Honduras, este fin de semana tenemos excelentes películas en cine premier, partidos de fútbol y muchos programas que usted los puede disfrutar durante toda la programación y por supuesto este programa Extra TV aquí en Canal 11 que ya tiene 15 años de estar online. Y en enero ya vienen los premios extra, la edición número 17 que va a ser dedicada a lo que ustedes no se imaginan, vamos a hacer un flashback de todo lo que ha pasado en estos últimos 15 años, de todo lo que es farándula, 17 años. El próximo año en enero ya sabremos quiénes serán los ganadores, pero ya vamos a comenzar a escoger quiénes serán los nominados. Bueno, esta tarde como siempre en Extra TV tenemos invitados especiales y me placer traer un grupo que defiende el folclor, la tradición, la costumbre de nuestro país, la idiosincrasia. Se encierra totalmente en eso, yo creo que quien defiende lo que es nuestro debería realmente ser respetado, admirado, protegido, ayudado en todos los sentidos, porque aquí queremos ser gringos, mañana ya no queremos ser hondureños, queremos ser brasileros o hablar como argentinos y toda la cuestión y todo, puertorriqueños, europeos, lo que menos queremos ser es ser hondureños. Pero qué cobardía de un hondureño no querer ser un hondureño 100%, por eso hoy traigo un grupo que representa a Honduras, el grupo, el ballet folclórico nacional Yarugua. Así es, bienvenido Hermes. Gracias a ti. Bienvenido Hermes. Gracias, buenas tardes. Aquí súper acompañado para que vean yo aquí, párense muchachos, miren qué bonitos. Bueno, me los vas a presentar a Hermes Estrada, es el director del grupo y el ballet, nos va a contar todo lo que están haciendo y vamos a hablar con estos guapos hondureños. Porque también tienen mucho talento y hacen esto con pasión, porque les quiero contar que en Honduras no todo el mundo, así como que somos bien remunerados, no nos dan todo, pero lo hacemos con pasión cuando realmente lo queremos. Bueno, presentamos. Qué importante todo esto, gracias por esa introducción maravillosa, hay palabras de las cuales siempre se nos queda en nuestra mente y eso creo que van a ser una de las cuales van a brillar. Que a nuestro lado derecho tenemos a la compañera. Elsa Rodríguez. Elsa Rodríguez, mirenla, ya la van a ver bailando, ella es medio tímida, pero una vez en el escenario, aguante, agarra la muchacha. Ahí no hay pena que vaya allá. Y seguimos. Con Denis Mejía. Denis Mejía también, bueno, ya nos van a contar cuál es el, qué es lo que hacen realmente aparte de bailar, porque muestran lo que es la cultura. Bailar, hacer una coreografía, principalmente folclórica. La gente a veces dice, no, solo se aprenden los pasos, pero no. Solo es el sueñito. Solo es el sueñito y todo. No, hay un contenido entre las coreografías. Hay un contexto muy fuerte del cual la gente se puede dar muy cuenta, no solo es danza, también es teatro, también lleva parte de historia, lleva parte de lo que tú mencionabas, esa idiosincrasia, esa identidad nacional. Estamos muy contentos de poder nosotros representar un poco de eso, porque sería muy difícil hacerlo en totalidad. Pero estamos contentos de representar ese poquito del cual tratamos o mostramos en escena, en esa coreografía, o en esos minutos que nos piden muchas veces. Son momentos gloriosos, definitivamente. Yo bailé danza folclórica, yo viví eso ahí también, me encantaba, ¿verdad? Ahí andaba bailando. O sea, es que hoy machete y todo. O sea, es que hoy pida que baile. Hoy pida que baile, Miguel. Mande por las redes sociales. Vaya que se me equivoque, la pobre machete está toda torcida ahí. No, bueno, contame un poquito de Yarubo antes de que nos sentemos. ¿Cómo nace tú el grupo? Ah, pues nace en una escuela pública ahí en el Pedregal, en el cual fuimos campeones por alrededor de unos 5 o 6 años a nivel nacional. Una escuela del cual me dio a mí como instructor todo el cancheo, toda esa experiencia y también me dio muy buenos bailarines. Es el caso de Dennis, que Dennis empezó a bailar desde chiquito. Él ya tiene, de lo que tiene fundado el ballet, 14 años. ¿Cuánto tiene el ballet? 14 años de fundado, sí. Entonces, él tiene 14 años. Cuando te conocí, entonces tenías como 3 años de estar en este grupo, ¿verdad? Por ahí más o menos, creo que teníamos unos 3, 2 años. Y yo me pegaba a él porque digo, aquí en Albuen Árbol se arrima. Lo conocí en el teatro Renacimiento porque yo estaba actuando en una obra que se llamaba Sexo, Poder y Lágrima. Buenísimo. Y él llegaba a vernos. Bueno, él es el que le decíamos, ayúdenos, ríase para que la gente se ríe porque como él se ríe, lo contratamos. No, broma, no. Sí, las coreografías, por cierto, aparte de eso, fueron mías. El Agarra Catracha. El Agarra Catracha también, yo estuve con Agarra Catracha, después vino infinidad de trabajo. El estar al lado tuyo, el estar al lado de un montón de buenos artistas, creo que eso da, como que le da pula a uno. Y eso fue como que nos levantó, así como grupo, empezamos a trabajar. Y fue en el 2005, gracias a Aguas Ocaña en aquel momento, y a La Cachuraqueada, bueno, ahí valga la... Se dio color. Bueno, ni modo, venimos. Bueno, gracias también a don Ricardo Maduro, que nos envió para Taiwán. Fue como impresionante porque al mundial de danza folclórica a Taiwán, 56 países, fuimos 24 personas, 24 personas. Fuimos la delegación más pequeña, pero ganamos el segundo lugar. Y me contaron un chambre de ellos ya en Taiwán, bueno, ellos vieron unas cosas que estaban como dulces, que tenían jaleas y todo encima. Y vieron, ay, qué rico, son porotos, dice, porotes como palomita dura y llegan y lo que era un montón de insectos pegados. Qué malo, Miguel. No, Miguel, por cierto, la operación que tengo es de Taiwán. ¿De Taiwán? Sí, de Taiwán, porque nos pasó eso, no estábamos acostumbrados. Yo estaba así, pues, también, estaba hecho un niño prácticamente y ellos estaban más niños todavía. Entonces era como que, y esa, qué carne, qué rico, ay, bulungún. Nos tuvieron que sobar cuando vinieron porque vinieron todos por pulgar. Por todo lado. Pero mire que Miguel tiene buena memoria. Para que vean. Guau, guau. Y, por cierto, orgullosísimos, Miguel, orgullosísimos porque eso fue un despegue. Eso fue el inicio de grandes cosas, grandes cosas. Y siempre quiero agradecer, no porque estés aquí presente, yo también soy muy directo, he aprendido de las personas que están a mi alrededor. Y no porque está aquí usted, oye, vamos a tirarle flores, va, empezamos a... Por favor comience. Pero, pero... Rosas primero. Ah, pero es bueno decir, y estaba escuchando en toda la conversación que usted ha tenido en este maravilloso programa, estaba escuchando que no hay que morder la mano del quien lo alimenta. Así es. Y nosotros eso sí tenemos. Hemos honrado a las personas que nos han colaborado. Y quien como usted, ¿no? Que ha tenido a bien, no solo de ser nuestro director en algunas situaciones, sino también de dar consejos como un padre. Ay, sí. ¿Verdad? Como un padre. Me ha costado a mí que soy el director, a mí me ha costado. Y yo a veces, en serio, Miguel, ¿es cierto? Sí. Ahora, pues ahora mismo hay que hacerlo. Yo creo que esa unión de todos, bueno, te agradecemos porque vos siempre has andado atrás de nosotros, yo en el teatro allá, ayudándonos en todo. Era el coreógrafo, pero terminó de tramoyero, a soplarle que el que se le olvidaba los textos, de todo. No, eso es bonito porque se aprende, ¿verdad? No, sí. Aparte que todo el espectáculo es maravilloso. A mí, pues yo he encantado de aprender de ti y como le digo, hemos visto y le dije a los muchachos, vamos a ir donde Miguel, él es la máxima aquí. La representación de lo que es en todas las farales. Lo de máxima me suena viejo y yo soy un simpatillo. Sí, claro, eso sí. Yo como ella, comencé como el cita, ¿verdad? Hablemos con ellos un poquito para que, bueno, contame de tu participación, cómo llegas al grupo, tú eres de Tegucía Alpa. Sí, de Tegucía Alpa. ¿Y desde cuántos años estás bailando? Pues tengo un año de estar bailando con ellos. Pero ya bailabas aparte de tu escuela y tu colega. Sí, ya bailabas, sí, ya bailabas. Estás chiquita, ¿cuánto dices? ¿Unos 17? No, tengo 22. 22. 22, chiquita, todavía. Con pena 22, ni le digo cuánto tengo porque no, este ya no es chiquito, este ya no es chiquito. No. ¿Y cómo fue? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de las danzas folkloricas? Porque todo el mundo quiere participar en un grupo coreográfico, pero nadie quiere participar directamente y responsable en el folklor. Pues a mí lo que me llamó la atención fue ver el baile, también las mojigangas en algunas y esos papeles de solista. ¿Perseguiste alguna mojiganga cuando mi nieta? Yo perseguí, yo sí. Esas que andaban en zancos, hasta aprendí a andar en zancos, yo aprendí a andar en zancos. Yo de todo, yo de todo el terreno. Yo creo que sí hice mojigangas también, disfrazado y todo. Ahí no me conocía casi nadie, pero por eso es que yo salí. Ahora si salgo se quiebra el zancos y caigo yo, ¿verdad? Es noticia internacional. Es noticia internacional. Bueno, ¿te gustó? ¿Y tu familia cómo recibió la...? No, pues bien, mi mami nos ha apoyado porque también tengo otra hermana que ella baila. Y nos ha apoyado bastante, de acuerdo en el folklor. Gracias a Dios, ya nos ha apoyado. ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Te deja salir con estos muchachos? ¿Aquí te cuidan bien? Sí, gracias a Dios nos ha cuidado bien el profesor. Y sí, pues es algo bonito. O sea, todo está en ponerle y es bonito, es bello disfrutar. O sea, ver que uno logra bailar y ya después verte y te hace famoso uno andar bailando. ¡Ah, y viene el folklor! ¡Qué bonito! Pero antes de que siga hablando lo voy a poner de pie para que nos muestre este vestido que está lindísimo. Chicas. Sí, bello, abre la faldota y me encanta. Mira, es linda. Una vueltecita. Una vueltecita, exacto, sí. Exacto, ahí es súper perfecto. Me encanta. Es bonito, viste, de verdad, esas faldas anchas así. La original porque se ha dado la noticia de que todo mundo en las fiestas patrias o en cualquier situación empiezan a utilizar aquellos vestidos que dicen, es que ese es el vestido de folclórico y realmente no es ese. Ya perdió la noción de la gente. Sí, la gente por salir del paso va a comprar a cualquier tienda así. No, no, hay que hacer lo original. Por eso decía Miguel la vez pasada, hay que imitar, pero imitar lo bueno. Sí, imitar lo bueno y mantener la tradición, lo que es. Yo a veces, igual cuando la gente baila, los bailes por originales cuando comenzaron las danzas folclóricas se han modificado, le han puesto pasos nuevos. La coreografía tiene que ir actualizándose, pero también tiene que manejar la esencia. Debe mantener la esencia, debe mantener la esencia. Hablemos con el chico. Con el alias El Negro. Alias El Negro. Bueno, y usted también, capitalino. Sí, capitalino. ¿Desde cuántos años tenía cuando comenzó a bailar? Yo tenía alrededor, creo que como ocho años cuando comencé a hacer bailar. Ay, te lo he visto bien bonito. Sí. ¿Verdad? Bien bonito. Sí. ¿Te gustaba el traje típico para bailar? Sí, me encantaba. Con caite y todo. Con todo, sí, me encantaba. Yo creo que a uno que ha bailado, vale, folclórico, lo que le encanta a uno es andar sin calcetino, que nada le amarre. Que la peli no hay problema. O sea, que la ropa es floja, es cómoda y eso te da libertad para moverte, para hacer cualquier cosa. Sí. Y el primer traje, ¿cómo te recordás? Sí, fue un traje de manta. El que utilicé, un traje de manta que yo comencé en la escuela, doctor José Ramón Vida Morales. Ahí comencé yo, empecé en el 2001. En el 2001. Está chiquito, Dani, díganle, por favor. Comencé en el 2001. Empecé desde segundo grado, me acuerdo. Desde segundo grado en la escuela comencé a bailar. Comencé con otros instructores en la escuela, de ahí llegó el profesor Hermes. Yo tenía ocho años cuando él llegó a la escuela, creo, me acuerdo. Y ahí nos quedamos. Y usted estaba vencido ahí a mí, no me asmi, me tienes que llamar a este profesor. Sí. ¿Se hacían audiciones? ¿Se hacían audiciones? Me acuerdo que cuando yo comencé. El traje que comenzaste era tuyo, te lo hizo tu mamá, te lo mandaste a tu mamá. No, la escuela. Era de la escuela. La escuela. ¿Tú lo llevaste a tu casa? Lo llevábamos cuando lo lavábamos. ¿Y qué tal? ¿Te lo probaste alguna vez en la noche para ver cómo te quedaba? Sí, sí. Cuando íbamos a competencias. ¿Te probaste todos los sombreros de la casa, los que había? Sí. Cuando íbamos a competencias, yo dormía con el traje puesto. De la emoción. Ya imagino. Sí. De la emoción no dormía. Se lo tenía que almidonar la mamá para que no se arrugara. Sí, para que no se arrugara ese traje. Al día siguiente me lo quitaba y me lo planchaba a mi mami al día siguiente. ¿Te verás? Esa es tu pasión. Sí, me encanta. La mamá será de las que apoya. Sí. Ah, qué bueno. Sí, la que apoya. Definitivamente. Bueno, póngase de pie también porque anda un traje que... Sí. Me encantan las sandalias. Tal vez el camarón se lo puede captar ahí. Qué bueno que él anda a pedir que uno. Anda a pedir. Ahí no va. A mí no. Es lo que te digo, las comidas son deliciosas, sandalias. Sí, suavecitas. Para bailar y para todo, no te da inseguridad para movilizarte, ¿verdad? No, no, son bien suaves, son... Ponerte zapatos es una tortura para ti, ¿verdad? Sí. Te sentís como que, ay, ya no aguanto, ando cansado. Aunque hay trajes nuevos que utilizan zapatos. Zapatos. Zapatos negros cuadrados. Zapatos negros. De baile. Nosotros ahorita estamos utilizando un zapato negro que es para trajes de salón. Y hay otro que es para el traje típico de Copán, el Inaca, para otros, Opator, un montón. Pero ahorita, actualmente, no es que estamos cambiando, ¿verdad? Ojo. No estamos cambiando nada. Solo estamos haciendo por estética. Porque estamos inventando, no estamos inventando, realizando este mismo traje en blanco, pero con los paisajes de nuestro país. O sea, es un traje nuevo, bordado totalmente. Ah, qué bonito. Bordado totalmente. Es un traje que va a ser primicia para nuestro aniversario. No, cuando entonces tienes que traerlo aquí para presentarlo. Ah, perfecto. Pero promesa que venimos acá. ¿A qué hacemos el lanzamiento? Es un traje bello, ¿verdad? Y lleva zapato blanco. Zapato estilo, tacón cubano blanco. El varón va todo de blanco y va con un cincho, también bordado a mano, con hechos de paisaje duros. Bueno, también protege en algunos escenarios, porque les toca bailar en escenarios que no son precisamente escenarios para bailar. Sí. Y andar con chancletas. Muchas veces vamos y nos dicen, como nosotros somos realmente achimachete, pues, de la calle, como dicen ahí. Van donde los invitan. Del pueblo, donde nos inviten. Aunque muchas veces hemos estado, no es que hemos rehusado ir a presentaciones, pero hemos tenido nuestras cautelas, porque ahora, sea como sea, tenemos un rango de embajadores y ya, ya, por consejos, por consejos, que me voy a evitar quién me lo dijo, pero por consejos, tenemos que ser un ejemplo, ¿no? Y también crear nuevas propuestas, ¿verdad? Claro, claro, ver muchas veces la chancleta, nosotros la mandamos a hacer, específica para nosotros, de ojojona. Uso número 41 cuando quiere mandar una. Ay, perfecto, perfecto. Y por cierto, ahorita estamos... Y un traje también, acepto, acepto. Me puedo decir, me encanta. Por cierto, Miguel, lo hemos invitado una infinidad de veces, yo quiero decirlo a nivel nacional e internacional. Miguel, por favor, acompáñenos, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. ¿Pero qué quiere que ande todos los días en la gira y no cómo? Ya, denle vacaciones, por favor, denle vacaciones, él se las merece. Bueno, vamos a seguir hablando con ustedes después para que me cuenten más del grupo, de las propuestas, dónde pueden ver los videos, cómo ustedes los pueden contratar. Claro, sí, claro. Estamos a la disposición, anteriormente no, pero ahora sí, estamos a la disposición y mandamos un mensaje a todas aquellas personas que quieran contratarnos, gobierno, empresa privada, aún las instituciones. Fiestas privadas, fiestas privadas también. Hay gente que le gusta, hemos ido a fiestas privadas, ¿verdad? De gente que está casada con hondureños y vienen a residir aquí ya a Honduras y tienen sus casitas bonitas y tal vez la esposa le dice, en inglés va, quiero ver ese grupo de danza folclórica tan bonito y nos llaman y ahí estamos, perfectos. Vamos a seguir hablando con ellos después de este breve mensaje comercial aquí en nuestro canal porque realmente el talento hondureño hay por todos lados. Lo único que falta es que ustedes sean conscientes, apoyen las propuestas hondureñas y aplaudan. No se queden viendo. Aplaudan. Yo siempre digo, abra la boca, pero aplaudan. Ay, qué bueno. Ya volvemos. Todos los días tendrás un sabor diferente en el variado buffet del restaurante Las Cuatro Estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Jueves, cajún con amplios sazones cajún en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa, el hotel de los hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. Viernes, el hotel de los hondureños. Viernes, el hotel de los hondureños.